Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama El Paredón. Aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto. O así no vayas a comprar auto pero estés desocupado y quieras comparar autos, como yo me la paso haciendo. Estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos, te invito a que en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho. El día de hoy, el invencible Nissan March versus el carro que sigue en precio después de Renault Sandero que es el Suzuki Celerio. Algunos dirán que por el motor es un poco injusta la comparación pero ahí es donde viene la pregunta, ¿ustedes pagarían por un carro de mil centímetros cúbicos casi 37 millones de pesos? ¿Es en serio? O sea, ahí es donde viene la comparativa porque uno no compra con motores, uno compres con dinero, entonces ahí está la comparación. Con dinero. ¿Ustedes qué pueden comprar con cierto dinero? ¿Un motor grande, un motor bien, un carro ágil o un carro que tiene un muy pequeño motor para su precio? Nissan March, que nuevo en el mercado colombiano, se consiguió un precio de 34 millones 990 mil, sí señores, subió con respecto a la última vez, ¿por qué? Pues porque el dólar está subiendo, así como subió el March, subieron todos los autos, el Sandero estaba en 33 millones, subió a 35, el Celerio estaba en 34, subió a 36 millones 990 mil pesos. Cuenta con un excelente motor para su precio de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4.000 revoluciones por minuto. Para el motor que tiene, nada más pesa 924 kilogramos. Tiene una caja de 5 velocidades manual, si lo quiere en automático, ya tiene que comprar la versión nueva del March, que vale 42 millones de pesos aproximadamente. Al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar. Hablando de la suspensión, tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semirrigido. Frenos tiene disco adelante y tambor atrás. Tiene cuenta con frenos ABS, EBD y BA. En seguridad cuenta con dos airbags, inmovilizador electrónico de motor y no me lo van a creer pero ya cuenta con tres estrellas en el Latin NCAP. Finalmente cuenta con ring de 14 pulgadas. El Suzuki Celerio que no en el mercado colombiano está a un precio recomendado de $36.990.000 pesos. Cuenta con un muy pequeño motor para su precio de tan solo 1.000 centímetros cúbicos, 3 cilindros y 12 válvulas. ¿Por qué? Pues porque 3 x 4 da 12. Cuenta con 68 caballos de fuerza y 9.2 kilogramos de torque, algo normal para un motor de estos, que los logra a 3500 revoluciones por minuto. Es un auto liviano, pesa 820 kilogramos y su caja solamente está disponible en de 5 velocidades manual. En cuanto a suspensión, tiene una suspensión delantera independiente y trasera con barra de torsión transversal con resortes. O sea, nada diferente a todos los carros que hemos pasado en el paredón hasta ahora. Frenos tiene disco ventilado adelante y de tambor atrás. En seguridad cuenta con 2 airbags, inmovilizador electrónico de motor y barras de protección lateral. Hay algo muy bueno y es que el único dato así interesante por el precio que está es que cuenta con 4 estrellas en el Latin NCAP. Finalmente cuenta con rim de 14 pulgadas. Ahora sí vamos a enfrentarlos en el paredón. Podrá el carro de casi 37 millones de pesos ganarle al Nissan March que subió de precio vale 34 990 mil. El Nissan March es un carro japonés ensamblado en México que recordemos que es el mejor ensamblador de autos de América Latina. Mientras que el Celery es un auto también japonés pero ensamblado en la India. Ninguno de los dos autos es malo en cuanto a origen. Sin embargo, el ensamblaje en México es mejor que en la India. Por lo tanto, punto para el Nissan March. 1 para el Nissan March, 0 para el Suzuki Celery. En cuanto a consumo de combustible, aquí si el Nissan March no tiene nada que competirle al Suzuki Celery, ya que el motor 1600 no compite contra el motor 1000 en cuanto a consumo. Por lo tanto, punto sobrado para el Suzuki Celery. En kilómetros, ¿cuánto sería? El Nissan March se hace 48 kilómetros por galón, mientras que el Suzuki Celery se hace 58 kilómetros por galón. Sobrepasando a otro carro saliendo de una curva, la agilidad para salir de una curva, el Nissan March humilla, asesina y desaparece al Suzuki Celery. Ya que el Nissan March carga 63 puntos, 72 kilos por cada kilogramos de torque, mientras que el Suzuki Celery carga 89.13. Por lo tanto, es muchísimo más pesado el Suzuki Celery en relación al motor que tiene. Punto para el Nissan March. Dos para el March, uno para el Celery. ¿Cómo les iría acelerando a fondo a estos dos, digamos en un cuarto de milla, en una recta? El Nissan March humilla al Suzuki Celery de nuevo. ¿Por qué? Porque el Nissan March tiene una relación peso-potencia de 8.71 kilos por cada caballo de fuerza, mientras que el Celery se hace 12.05 en este ítem. Por lo tanto, punto para el Nissan March. Tres para el Nissan March, uno para el Suzuki Celery. En cuanto a caja, el Nissan March se hace en segunda 2.04, mientras que el Suzuki Celery se hace 1.90. Y en tercera, el Nissan March se hace 1.39, mientras que el Suzuki Celery 1.28. Por lo tanto, el Nissan March tiene más torque en la caja que el Suzuki Celery. Por lo tanto, vuelve y gana el Nissan March. Cuatro para el Nissan March, uno para el Suzuki Celery. Estos dos en maleteros son muy similares, no se sacan casi diferencia. El Nissan March tiene un maletero de 227 litros de capacidad, mientras que el Celery hace 235 litros de capacidad. Entonces, pues por muy poco debería darles un empate, pero bueno, por muy poco le vamos a dar el punto al Suzuki Celery. Cuatro para el Nissan March, dos para el Suzuki Celery. Precios de mantenimiento, les vamos a dar un empate, ya que el Suzuki Celery, aunque no es un auto muy comercial, que digamos, pues por obvias razones, es un auto que tiene motor pequeño, partes pequeñas, básicas de motor, ya que es un auto de mil centímetros cúbicos nada más, también y lleva ya varios años en el mercado, aunque no es muy comercial, lleva varios años en el mercado. Por lo tanto, les vamos a dar un empate. El Nissan March, pues ustedes ya saben, es un auto comercial y como tenemos tratado con México de cero arancel, pues obviamente las partes llegan muy baratas de México. Por lo tanto, les vamos a dar un empate en este punto. Ya saben, el Nissan March es el décimo vehículo más vendido, como hemos dicho en anteriores paredones, mientras que el Celery obviamente no aparece en ningún top de nada en los autos más vendidos, pues por obvias razones, motor muy pequeño y precio muy elevado para su motor. Por lo tanto, punto para el Nissan March. Cinco para el Nissan March, dos para el Suzuki Celery. Pero podemos deducir que te acabo de hacer ahorrar dos millones bien salvados, ya que invirtiendo dos millones menos, se hacen un carro cinco a dos veces mejor que el otro. ¿Listo? Aunque de lo anterior, es destacable y salvable los cuatro estrellas que logran en la Team Encap el Suzuki Celery. Eso sí es destacable. Según lo anterior, el próximo enfrentamiento quedaría así. El invencible Nissan March hasta el momento versus Volkswagen Gol. Esto pinta como un clásico. Vamos a mirarlo en el próximo parado, no se lo pierdan. El Suzuki Celery es un buen auto, pero es un auto que llega demasiado caro para las prestaciones que tiene, excepto la seguridad. Un Suzuki Celery bien pago, más o menos unos 30, de 29 a 31 millones, pues debido al precio del dólar que acabó, que ha subido en el último mes, porque pues con relación a los videos anteriores, que dice bien pago 28 millones, pero llega a casi 37 millones muy caro. Comenten aquí abajo qué les pareció, no olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima sección del paredón. Chao.